Sí agradecemos este contacto informativo que establecemos desde el Banco Central de Venezuela donde en este momento el Comité de Subastas de Divisas dará a conocer los resultados de lo que fue la segunda subasta que se convocó el 1 de junio y cerró el 2 de junio. De inmediato vamos a escuchar a Pedro Maldonado, quien es presidente del Comité de Divisas de Subastas. Escuchemos. La primera lámina se ubicó en 2.161 bolívares por dólar. Recordemos que hay un límite superior y un límite inferior de la banda y el tipo de cambio resultante se va moviendo de acuerdo a la oferta y a la demanda de dólares que se va presentando en la ejecución de cada subasta. La siguiente lámina nos destaca que hemos tenido, en el caso de las personas jurídicas y comparando con la primera subasta, un incremento del 3,51% en la cantidad de dólares adjudicados a personas jurídicas. Tenemos que para la primera subasta se adjudicaron 19.979.902 y en la segunda se ha adjudicado 20.682.952 dólares. Tenemos igualmente, en el caso de las personas naturales, tenemos un incremento de 218% en la cantidad de personas naturales que han sido adjudicadas en esta subasta. Teníamos que en la primera subasta fueron adjudicados 9.979.641 dólares y en esta oportunidad se están adjudicando 3.118.245. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Fíjense, en este caso tenemos que de los 23.800.000 dólares adjudicados de manera total, un 87% de ellos se lo llevaron personas jurídicas, que es un total de 604 empresas y el 13% restante fueron adjudicadas en la subasta 8.384 personas naturales, lo que significa un importante incremento, como destacamos hace un momento. La siguiente lámina. Tenemos igualmente, y queremos hacer una breve reflexión en este gráfico que estamos mostrando, tenemos que participar en la subasta por haber cumplido con todos los requisitos que se han establecido, es decir, tenían su declaración de impuestos sobre la renta, les permitía participar por el monto al que calificaban de acuerdo a los ingresos brutos declarados. Estaban al día con la seguridad social y con el INSEE 765 empresas. Sin embargo, cuando se hizo el procedimiento de corrida de la subasta, solo pudieron ser adjudicadas el 78% de ese total, lo que asciende a 604 empresas, producto de que el 21,04% de ellas no poseían los fondos disponibles en las cuentas y tenían otro tipo de problemas o de datos incorrectos ante las instituciones bancarias. En este caso, pues queremos hacer un llamado a la reflexión de las personas jurídicas que participan en el sistema de subasta, que el no tener los fondos disponibles en las cuentas para el momento en el que se haga la corrida de la subasta trae como consecuencia que se aplica una penalidad de 30 días calendarios que no podrán participar en subasta alguno. Y esto también trae como consecuencia que hay una cantidad de personas jurídicas que aún habiendo participado, pues no pudieron ser adjudicadas porque este porcentaje de personas manifestó una información que no era correcta o tenía saldos insuficientes en sus cuentas. En el caso de las personas naturales, tenemos un caso similar, aunque el porcentaje es un poco menor, donde 10.398 personas cumplieron con todos los requisitos, pero fueron adjudicadas el 80.63%, ya que el 19.36% restante tenían problemas de insuficiencia de fondos o tenían algún problema en la designación o en la nomenclatura de la cuenta que habían manifestado tener las instituciones financieras. En este caso, queremos destacar que deben recordar que el artículo 18 del convenio cambiario número 38 establece que hay una comisión bancaria del 0.25% que debe estar acreditada en el banco para los efectos de que puedan ser los saldos suficientes para participar en la subasta. Si continuamos con la siguiente, el destino de las divisas solicitadas por las personas jurídicas es Cata, que el 1.94% fue los servicios de ahorro y repatriación y otros. Tenemos también que los bienes de capital y pago de la deuda estuvo en 7.21%, los insumos y repuestos estuvieron a ver del 24.65%, los productos terminados ascienden al 26.88% y la materia prima asciende a un total, en el caso de las personas jurídicas, con un 39.30%, lo que destaca como el porcentaje más importante en el caso de las personas jurídicas. En el caso de las personas naturales, la declaración que hacen en el fichero de interés estadístico sobre el destino de las divisas, el 8.47% de Cata, que lo necesita para tratamiento médico, un 19.10%, estudios, remesas y compras, viaja al exterior un 35.91% y ahorro está en el orden del 36.50%. Estos son los resultados generales de esta segunda subasta que podrán estar depositados en las cuentas bancarias a las personas beneficiadas el día jueves en la mañana. Por otro lado, tenemos que todas las personas naturales jurídicas que participaron en ellas pueden hacer el uso de las divisas a partir del jueves que les fueron adjudicadas y adicionalmente a eso, a partir de este momento, se va a publicar, como ya es costumbre, el listado total de las personas naturales jurídicas adjudicadas, así como el listado de las personas naturales jurídicas que fueron preadjudicadas, pero que por tener algunas deficiencias en los datos suministrados de la institución bancaria o no poseer los fondos suficientes fueron descalificados de la misma. Muchas gracias. Ah, y adicionalmente, disculpen, estamos colocando una nueva subasta para abrirla el día jueves de la mañana y la vamos a dejar cerrada el día viernes de la mañana. Y la misma será anunciada en su resultado la semana siguiente, como ya la venía al centro de manera... Bien, ayer nosotros escuchábamos declaraciones de Pedro Maldonado, quien es el presidente del Comité de Divisas del Nuevo Sistema. DICOM decía que durante esta segunda subasta se adjudicó una cantidad de más de 23 millones de dólares, dando respuesta en un 78% de los demandantes jurídicos y un 80% de las personas naturales. También, haciendo ese llamado a las personas que quieran participar, visitar la página web www.dicom.gov.be Es parte de la información que podemos aportar. Más adelante estaremos ampliando sobre este tema. Por los momentos, regresamos a los estudios. Adelante. Gracias.